En este capítulo de desarrollo de la fantasía se hablará de la tecnología, iluminación y transporte. La tecnología, iluminación y transporte hace referencia a qué tecnologías han llegado a inventar estas civilizaciones para poder vivir cómodamente y tener comunicación. Tecnología es una palabra general que hace referencia a un amplio grupo de artefactos, pero lo más esencial para una civilización asentada a lo largo del mundo, que ya tiene lo más básico para la supervivencia cubierto, sería la iluminación y el transporte. Acerca de la iluminación tendría que verse si usan velas, antorchas, lámparas de aceite, bombillas o algo incluso más futurista. Acerca del transporte tendría que verse si se mueven a pie, a caballo, con carros o algo incluso más futurista, como coches, barcos o aviones o hasta naves espaciales. El transporte también podría determinar el tipo de comunicación, aunque tecnologías móviles podrían solventar este problema. Este tipo de características ayudan a dar más profundidad y a conocer más a las culturas en la vida cotidiana, además de aplicar sentido cuando los personajes están por la noche o tienen que viajar. Pues esto sería lo más importante acerca de la tecnología, iluminación y transporte, y el grado de profundidad que se le quiera dar, ya dependería de la historia y decisiones del autor.